Amigos, en este video les voy a enseñar a sacar las nuevas 3 armas míticas que acaban de salir en esta temporada. Una vez que pasa cierto tiempo, vamos a ver que va a salir en el mapa una pequeña grieta. Y lo que nos va a enseñar es donde se va a abrir una bóveda. En este caso, ahí salió Comodín. El chiste es que nosotros tenemos que eliminar a Comodín y conseguir la tarjeta para que podamos abrir la bóveda. Miren, ahí están. Triple granadita. Ahí está, triple muerte. Y esto nos da dos cosas. Una, la primer arma exótica. Y dos, nos da una llave a una bóveda. Esta bóveda se va a encontrar en esta partecita de acá abajo. Y vamos a poderla abrir. Dentro de esta bóveda se va a encontrar nuestra escopeta mítica. Rifle de silenciador caótico del naipe. Y aquí dentro siempre vamos a encontrar la escopeta corredora caótica. Que es la escopeta exótica. No es que solo haya una, sino es que, miren, también hay sorbo de jugo que es legendario, eh. Y hay dos. Y miren nada más el francotirador legendario que nos salió de pura suerte. Entonces salimos aquí bien rayados. Así es como se consiguen las primeras dos armas míticas. Recuerda que hay más, eh. O sea, tú puedes llevar cuádruple arma mítica en una partida. ¡Qué locura! Más adelante en la partida vamos a ver que se abre una grieta ahora en el cielo. Esto es completamente al azar en el mapa. Y lo que va a salir ahí es una isla. El chico es que tenemos que ir a esa isla a ver qué es lo que tiene porque hay una bóveda secreta ahí. Una vez que llegues puedes subir por grieta que aparecen abajo de la isla o puedes subir por una de las tirolesas. Lo que tenemos que hacer para conseguir el arma exótica o mítica es ahora capturar esta zona. Ten cuidado porque vas a llamar la atención de todos. Una vez que lo capturamos va a soltar el loot y mira nada más. Va a dejar puras cosas buenas pero lo que nos importa es eso. El rifle de pulsos súper acelerado que es la única arma exótica que deja. Todo lo demás, mira aquí está. Digo mítica, mítica, mítica. Deja uno para cada quien de la escuadra. Y deja un arma legendaria. En este caso es el rifle tirador cobra. También dejó unos cuantos fusiles para quien quiera. Pero así es la manera en la cual vamos a conseguir las tres armas legendarias en una partida. Rifle de pulsos acelerado. Escopeta de corredera caótica. Y el rifle con silenciador caótico de naipe.